Y aquí en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, se encuentra nuestro compañero David Rubí en el Museo Sumaya, en específico David, buenos días, ¿qué se vive por allá? Así es Pablo, estamos aquí en Inmediaciones del Museo Sumaya, que además en esta alcaldía, Miguel Hidalgo, es la que va a tener una mayor visibilidad de este fenómeno, con un 79.2% de oscuridad cuando ocurra su punto máximo, que esto será poquito después de las 12 del día, decenas de familias han llegado hasta este recinto, hasta esta explanada, para disfrutar de las actividades que tienen, por ejemplo, las encabezadas por la Fundación Carlos Slim, de donde nos acompaña Melisa Galván para hablar acerca de todo lo que van a estar haciendo para ayudar a la gente a entender la magnitud de un fenómeno como estos, también para explicar cada cuando se repiten y sobre todo las medidas de protección, cuéntanos un poco Melisa de lo que van a estar haciendo. Hola, bienvenidos a todos, los esperamos aquí en la explanada de Plaza Carso, la actividad que nosotros estamos llevando a cabo se llama Bajo la Sombra de la Luna, y básicamente lo que hacemos es explicarles por qué ocurren los eclipses, y posteriormente los invitamos a observar con unos lentes que les prestamos, estos lentes no los tienen que regresar, para que después se lo podamos prestar a las demás personas, y posteriormente vamos a darles una charla sobre los eclipses y un interactivo, como el que les muestro aquí, para que puedan ustedes practicar sobre el conocimiento que adquirieron en todas estas actividades. Importantísimo, divertido y para toda la familia, y sobre todo romper todos estos mistos que existen en torno a estos fenómenos. Sí, claro que sí, es muy importante, por favor, que usen unos lentes certificados, que no miden al sol directamente, y pues básicamente estos lentes nos van a ayudar a protegernos del eclipse, y en general de no ver el sol, por favor, a simple vista. Tiempo de duración de cada intervención con los lentes, porque hay quien ya se siente muy seguro con sus lentes protectores, y se quedan bastante rato. ¿Tú cuánto tiempo crees que es necesario? Pues son 15 minutos, o sí, 15 segundos, perdón, 15 minutos para la observación del eclipse, con los lentes. ¿Cuánto es la afluencia que esperamos aquí para todas estas actividades que encabeza la Fundación Carlos Slim? Pues esperamos a niños, a adultos, a jóvenes, una gran cantidad de personas que vienen aquí, así que los esperamos a todos ustedes, si no tienen lentes, vengan, nosotros les prestamos unos, y el chiste es divertirnos, aprender y practicar con el lente de activo que es para ustedes, y los diseñamos para ustedes. Melisa, muchísimas gracias por esta breve entrevista, nos vemos muy pronto, ahorita terminando nos pasamos a hacer este bello recorrido por la carpa, para también informarnos de todo lo que va a ocurrir, pero también del otro lado tenemos grandes familias que han venido a disfrutar a esta explanada de Plaza Carso, un poquito de las actividades que se realizan. Roberto, cuéntanos por favor, ¿con quién vienen? Mira, vengo con mis sobrinos y con mi mamá, este es un evento que yo tenía la edad de ellos hace 33 años, entonces, pues muy emocionante. ¿Recuerdan ustedes cómo vivieron en 1991 ese eclipse? Sí, claro, nos fuimos a la carretera allá por la marquesa, nos llevamos a nuestros animalitos, a las mascotas, y lo vivimos increíble, fue una experiencia maravillosa para toda la familia. ¿Y poderlo disfrutar ahora con sus nietos? No, bueno, estoy rayada. A ver, los pequeñitos, váyanos contando qué es lo que esperan que van a ver, tienen sus lentes, ¿qué les dicen sus papás? Que nos protejamos mucho del eclipse porque nos puede dejar ciego si vemos directo sin lentes. Por eso hay que ponerse los lentes, te estoy viendo. A ver, póntelos. Están muy emocionados, ¿verdad, Guillermo? Estamos muy emocionados. Hacer esa vivencia con mis nietos. Oigan, muchas gracias, Roberto, por haber venido acá con la gente de UNO TV. Gracias a ustedes y, pues, qué bueno que estamos aquí para ver este gran fenómeno. Bueno, pues, ahí está, seguir disfrutando en familia y, por supuesto, también dense una vuelta por la carpa de Fundación Carlos Slim para disfrutar de todas esas actividades que tienen planeadas de orientación, de ver cuándo vamos a volver a vivir este fenómeno. Pero mientras tanto, Pablo, regresamos contigo al estudio y nosotros seguimos por acá recorriendo y disfrutando de este fenómeno sin precedentes. David, David, nada más importante hacer una aclaración. Son 15 segundos, no 15 minutos. 15 segundos, sí, sí, sí. Son 15 segundos. Melisa, Melisa lo corrigió a tiempo, 15 segunditos. Son 15 segundos, lo máximo, digamos, que se puede ver y después tener un intervalo entre 15 segundos y después un minuto, descansar la vista, 15 segundos después. Hay que dejar eso muy claro. Así como lo dices, Pablo. Gracias, gracias, David. Así mismo y con estos lentes protectores especial aprobados por especialistas. Sí, los certificados, por supuesto. Gracias, gracias, David Rubí.